Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 4 quintos hermosillo, son, Medardo Chávez Sánchez, integrante de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano y Alfonso López Villa, vocero de la Organización Vigilantes del Transporte, estarán en la cabina de Radio de Expreso 24 séptimos y Expreso Web para conversar sobre los pros y contras de la municipalización del transporte. La conversación será en las nuevas instalaciones del noticiario Expreso 24 séptimos con Niria Andrade y transmitida en vivo por nuestra página de Facebook a partir de las 11 y 10 de la mañana. Número de WhatsApp Esta entrevista es realizada por el equipo del noticiario de Expreso 24 séptimos para Expreso Web y Periódico Expreso. Expreso 24 séptimos también pone a disposición el número de WhatsApp 6.624.760.445 para comentarios sobre las entrevistas. EXPN AFRUJULIG 2018 Calificar la nota 1 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 6.621262721X 321X. Resultados de la encuesta.